Hola que tal chicos, muy buenos días, como están? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ver las novedades que tenemos el día de hoy en Free Fire Latam Así que vamos a empezar rápidamente con este video La primera novedad sería que tenemos el evento de sesión águila por iniciar 5 días Nos van a estar dando por cada día 700 de oro muchachos, así que no está nada mal La segunda novedad sería que tenemos el evento de misión de hútbol desde hoy al 20 de septiembre Por completar misiones nos van a estar dando estos tokens de hútbol Por ejemplo acá por iniciar sesión nos van a estar dando un token de hútbol Por derrotar dos enemigos nos van a estar dando otro token de hútbol Por movernos 1000 metros nos van a estar dando también otro token de hútbol Por jugar con un amigo una partida también otro token Por rescatar un amigo también nos van a estar dando otro token de hútbol También por aquí dice usa un punto de resurrección también un token de hútbol Y por hacer un bulla también otro token de hútbol De esa manera vamos a conseguir los tokens de hútbol en esta parte de la misión de hútbol También tenemos otras misiones donde dice misión de tiro Donde por sobrevivir 10 minutos vamos a llevarnos un token de campo de hútbol Por sobrevivir 15, 20, 25, 30 y 35 minutos también nos vamos a llevar estos tokens de campo de hútbol También si nos vamos más abajito donde dice misión acumulativa vamos a tener más misiones Donde por derrotar nueve enemigos vamos a llevarnos 15 tokens de hútbol También por hacer 3000 de daño nos van a estar dando 15 tokens más de hútbol Por movernos 5000 metros también 15 tokens de hútbol Por jugar 5 partidas con un amigo nos van a estar dando 15 tokens de hútbol Y también por hacer 5 bullas también 15 tokens de hútbol También aquí por sobrevivir 60 minutos, 120 minutos, 180 minutos y 240 nos van a estar dando más token de campo de hútbol De esa manera vamos a conseguir mucho más token de hútbol y de campo de hútbol muchachos Para luego poder intercambiar por estos premios que tenemos aquí Por ejemplo en el intercambio azul crema por 30 tokens de hútbol Vamos a llevarnos esta cabeza de pollo enojado Aquí podemos ver los detalles Sinceramente la cabeza del pollo está muy bonito, muy chetado Ahí podemos ver todos los detalles Y también por 30 de estos tokens vamos a llevarnos esta gorra de ganador Aquí podemos ver los detalles También por 20 tokens de hútbol vamos a llevarnos la playera Poenix Force Aquí podemos ver los detalles Esta camiseta es de los campeones de la Free Fire World Series 2021 Ahí podemos ver los detalles También por 20 tokens de hútbol vamos a poder cambiar este maquillaje Águila de Estepa Aquí podemos ver los detalles Y más abajito por 2 tokens de hútbol vamos a llevarnos comida para gato Y también por 2 tokens de hútbol vamos a llevarnos fragmentos universal Esas serían las cositas que vamos a poder intercambiar en la parte de intercambio azul crema Ahora vamos a pasar la parte de pluma de águila donde dice por 20 tokens de hútbol y 20 tokens de campo de hútbol Vamos a llevarnos esta playera del Club América Local Aquí podemos ver los detalles También por 15 tokens de hútbol y 15 tokens de campo de hútbol vamos a llevarnos la bermuda del Club América Local Aquí podemos ver los detalles Y más abajito por 10 tokens de hútbol y 10 tokens de campo de hútbol vamos a llevarnos los zapatos del Club América Local Aquí están los detalles Y también por 2 tokens de fútbol y 2 tokens de campo de hútbol vamos a llevarnos cajitas de armas aventura extrema También por 2 tokens de fútbol y 2 tokens de campo vamos a llevarnos cajitas de armadura mejorada También por 2 tokens de fútbol y 2 tokens de campo de fútbol vamos a llevarnos estas cajitas donde vienen la parafal y la Wattpecker Heredero Carmin Esos serían todos los premios que vamos a poder intercambiar con los tokens de fútbol y los tokens de campo de fútbol También tenemos un anuncio donde nos dice que del 10 al 11 de septiembre nos van a estar regalando esta UMP Y también tenemos las misiones donde por iniciar sesión nos van a estar dando 30 fragmentos También por llegar top 5 en Battle Royale nos van a estar regalando 90 fragmentos También por hacer Buya en Duelo de Escuadra también nos van a estar dando 90 fragmentos Estos fragmentos serían para poder evolucionar la UMP Día Buya Aquí podemos ver todos los levels chicos Esta UMP ya salió antes para las personas que todavía no lo consiguen Ahí está el level 1 Este sería el level 2 Este sería el level 3 Y por aquí tenemos el level 4 Que tiene 1 de daño, 1 de velocidad de recarga y menos 1 de precisión Sinceramente la UMP está muy bonita Otra cosita que quería agregar es en este evento Si todavía no completaste en este evento Y no puedes meter gol en este evento El mejor truco que conseguí es darle donde ya saltó Aquí te voy a dar un ejemplo Más o menos para que tú también lo hagas Y logres completar este evento En el primer tiro lo voy a dar en el centro Y como ven metimos el primer gol En el segundo le voy a dar en la parte derecha Como saltó a la derecha Así que le voy a dar en la derecha Y como ven metimos el segundo gol En la tercera le voy a dar a la izquierda Porque saltó a la izquierda Hace un momento Vamos a darle a la izquierda Y como ven metimos el tercer gol De esa manera ustedes van a poder Completar los puntos Para poder llevarse todos estos premios Que tenemos en este evento Y bueno muchachos Eso serían todas las novedades Que tenemos el día de hoy En Free Fire Latam No olviden suscribirse Comentar Dejar su like Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver este video Chau chau